Fue bastante complicado, nos tenemos que, bueno, como todo el mundo, con los protocolos, ya de por sí con los chicos es un poco más complicado, pero bueno, respetando todo eso, tratando de ir incorporando chicos, porque la verdad que no está nada fácil todo, no es la misma cantidad con la que finalizamos o con la que terminamos en marzo, cuando se vino todo esto, pero bueno, con la esperanza, si Dios quiere, de que todo vuelva a la normalidad. ¿Hubo que adaptar nuevos horarios para poder cumplir con la cantidad o el número de chicos que establecen los protocolos? Sí, tenemos, manejamos por lo menos lo que hasta ahora, un horario un poco más restringido, también el protocolo por salas te permite menos chicos, así que, bueno, nos ajustamos un poco a todo eso y arrancamos, pero bien, dentro de todo, bien. ¿Al día de hoy, con este retorno y con la forma de trabajo, están proyectando poder comenzar a cubrir algunos costos o todavía esto es muy temprano hablar? Esto todavía es muy temprano, porque la verdad, bueno, por empezar, que hay muchos gastos todavía pendientes, muchas deudas que en estos seis meses se adquirieron, y bueno, todavía con la cantidad de chicos no llegamos a cubrir los gastos mensuales, así que, pero bueno, tenemos esperanza de que también estamos en una pelea con todas las maestras de las guarderías de la provincia, peleando por un subsidio que nos vendría muy bien, así varias provincias ya dieron un subsidio a los maternales, como para solventar un poco los gastos. Y bueno, estamos a la espera también de eso, viste, de que salga ese subsidio para las guarderías y que nos facilite un poco más, nos alivie un poco más la situación. ¿Esas gestiones en qué etapa están? Bueno, hay reuniones en posadas, sobre todo, bueno, por suerte, y tengo que agradecer a las que están, a las maestras que tienen las guarderías ya en posadas, que son las que más se están moviendo, porque pueden ir a ver al gobernador, pueden hablar con las diputadas, Silvia Rojas es una de las diputadas que se está moviendo con este tema, y bueno, están en una lucha constante con eso allá, reuniones, sum, todo, pero bueno, está bien encaminado todo. Al volver a trabajar y tomar contacto con la familia de los chicos, se han encontrado con realidades diferentes a lo que era prepandemia, ¿algunas familias han dejado de enviar a sus chicos? Sí, sí, varias familias dejaron de enviar a los chicos. Algunas, muy pocas, por temor todavía a ver qué va a pasar con la vacuna, con este virus, y otras, que una gran parte cambiaron de trabajo, perdieron el trabajo, o uno de la pareja perdió el trabajo, entonces cuida a los chicos, una gran parte. Eso es por ahí lo más preocupante, porque la situación económica está bastante complicada con las familias en general, ¿no? Ustedes miran de reojo lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia en localidades vecinas, con los casos que van apareciendo en la región. Y sí, ahora justamente estamos todas, inclusive Puerto Rico, cuando saltaron los casos que hubo las semanas pasadas, la guardería no tenía ni dos semanas y tuvieron que cerrar. Y bueno, con Ituzengó ahora, con Paraguay, con Brasil, que está todo tan cerca, la verdad que estamos pendientes todo el tiempo de un hilo, rogando y rezando para que no pase nada acá, porque ya nos advirtieron en, digamos, el comité de crisis, nos dijo que apenas ocurra algo de eso acá, se vuelve todo a cerrar. Es así. Bueno, y acá, al momento de ingresar las personas, es estricto el pedido de respeto al protocolo, por lo que pudimos observar también. Sí, bueno, sí, tomar la temperatura, el alcohol, la alfombra afuera. Sí, tratamos de tener todos los cuidados, ¿no? Todos los cuidados. Bueno, la temperatura a los chicos y a las maestras de entrada y de salida, con registro todo el tiempo. Y bueno, cuidándonos mucho. Ustedes han mantenido el plantel de cuidadoras, de trabajadoras acá dentro de la guatería. ¿Hubo que tomar algún tipo de medidas desagradables, si se quiere, en cuanto a reducción de personal o se mantiene igual? No, reduje bastante. Gracias a Dios, las chicas que no volvieron, están trabajando. Entonces, pero sí, un 50% menos de chicas tengo, por ahora. Y algunas, bueno, todavía dicen, bueno, cuando se mejore, si necesitas, vuelvo. Pero sí, tuvimos que cambiar bastante.